Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Sentada en la orilla Marinero de luces con alma de fuego y hasta la morena Se quedó sobre el aire perdido los mares Parado en la arena Olvidaste que yo había una luna que estaba esperando Y te fuiste vestiendo a nolas de plata cantando, cantando En mi agua y ya te arreglé el aroma del mar Olvidaste que yo había una luna del aire Te estaba esperando Y llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años En mi agua y ya el padre de él El olor del sabor Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada, dejó tu encendido Gravada en la mía Marinero de luces de sol y la sombra de mar y de olvido Se quedó tu silencio de cuerpo y arena Gravado en el río Olvidaste que yo había una luna que estaba esperando Y te fuiste vestiendo a nolas de plata cantando, cantando En mi agua y ya te arreglé el aroma del mar Olvidaste que yo había una luna que estaba esperando Y llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años En mi agua y ya te arreglé el aroma del mar Olvidaste que yo había una luna Pe razor mi arreglada Y en mi agua y ya te arreglé el aroma Quería empezar Quieres mentiras Chofectivamente que yo había una luna Esta luna que estuviera devastated